Pablo Picasso fue uno de los artistas plásticos más importantes de su tiempo. Nacido el 25 de octubre de 1881 en Málaga, España, Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Neponuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Mártir Patricio Clito Ruiz Picasso, o mejor conocido como Pablo Picasso, fue un pintor y escultor español, mundialmente conocido como uno de los padres del cubismo. En el contexto de la Guerra Civil Española, Picasso pintó el Guernica, hoy en día una de las pinturas más famosas vinculadas al tema del sufrimiento y la guerra. A lo largo de toda su trayectoria, ha tenido más de nueve etapas artísticas, dentro de las cuales podemos encontrar el periodo azul, el periodo rosa, el periodo negro, cubismo, neoclasicismo, etapas surrealismo, expresionismo y periodo valauris. Si quieres sumergirte en el proceso creativo de Picasso, no dejes de ver el misterio de Picasso, en donde usando un lienzo transparente, Picasso va pintando sobre un lente especial mientras la cámara lo filma. Con esta película podrás interiorizar que que realmente me